...cuentro y cuatro, y Pérez viene para la primera posición, para la segunda, solo el corredor del maje, actúo ante otro, el número 566, Eduard Córdoba, Antioquia en la tercera posición, un mal último perante en este momento, es la tercera posición, el de Potrista con el número 442, Juan Felipe Alango, en la manga número 121, 913, 14, Antioquia en caído para el tercero, y número 464, Emanuel Reyes posee para la primera posición,